Y estamos con el querido Antonio Tarradorro. ¡Levante los brazos, Antonio! ¡Para ese es Cristo! No, no, no haces triunfar, no haces triunfar. No, vos triunfaste siempre, por eso sos un triunfador. Che, hablando de siempre, che, hablando de siempre, qué maravilla los gurisitos, bailando los nuestros. Pero viste que escondido, hay que hacer papá, mamá. No, no, precioso. Además, eso habla muy bien de vos, de tu programa, por supuesto, y de sus padres, porque por los frutos les conoceréis. Nosotros veíamos pasar los gurises y que le están sembrando en el corazón el amor y el orgullo por esta tierra. Están haciendo gurises felices. ¿Por qué uno es feliz cuando vive en el país de uno y lo ama? Porque hay algunos que, digamos, víctimas de la colonización de los medios de comunicación, daría la sensación de que por ahí deberían decir, puta, qué macano que no soy norteamericano, ¿viste? Es claro, pero sin embargo, los que amamos el folclore somos felices, porque estamos en el país de esta música y somos de acá. ¿Qué más queremos? Es casarte con la mujer de la que estás enamorado. Exactamente. El país es nuestra patria, es nuestra madre. Sí, claro. Pero... Antonio, nos costó un poco en esta época del año encontrar. Andás por todos lados. Nos destapamos. Mirá que tenés un teléfono siempre, pero a veces no contestás. Nos destapamos, ¿eh? A veces no contestás. No, no, a vos siempre te contestás, Carlitos. Sí, pero tenés mucho trabajo. No, porque tengo un teléfono que no voy a decir la marca, pero no compren nunca estos teléfonos, porque es una desgracia. No se escucha de ningún lado. Bueno, Carlitos, mirá, estamos tocando hasta en los velorios, porque, qué sé yo, venimos de una temporada donde no tocábamos tanto, nos están contratando de todos lados y nos dejamos pasar. Le digo a los Fata, ¿agarramos esto? Sí, dice el maestro, agarrémoslo. Así que estamos pagando todas las cuentas. Si hay alguno que le debemos todavía, acá estamos. Empiecen a charlar con él y... Bueno, Antonio, estamos tocando a cuentas para pagar ustedes. Bueno. Gineteando la vida, un chamamé. Con ustedes, Antonio Tarragorro. La vida es un potro blanco, la clina el viento sin ensillar. Y lleva el amor en ancas, como quien lleva la libertad. La muerte es un potro negro, como la noche para soñar. Lo dice Cacholedezma, mi amigo gaucho al desenciliar. Gineteando la vida, va el chamamé. Gineteando la vida, ginete y té. Gineteando la vida, al igual que usted. Ahí va Cacholedezma, ensillando con fe. Gineteando la vida, va el chamamé. Gineteando la vida, al igual que usted. Gineteando la vida, al igual que usted. Ahí va Cacholedezma, ensillando con fe. A veces se te abalanza, llevo un corcobo que hace sentir. Rigores de los destinos, claros caminos del devenir. Relincha, cuando nos mira, le pone alas a la razón. Recuerda bien la querencia, la sabia ciencia del corazón. Gineteando la vida, va el chamamé. Gineteando la vida, ginete y té. Gineteando la vida, al igual que usted. Ahí va Cacholedezma, ensillando con fe. Gineteando la vida, va el chamamé. Gineteando la vida, ginete y té. Gineteando la vida, al igual que usted. Ahí va Cacholedezma, ensillando con fe. ¡Gracias! 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 Un árbol bien entrerriado Ay, yo soy acunador, guarida de la calandria, nidito para el amor. Yo le hago a las tres hileras, rogau como el mejor, según como se presente, soy medio engualdichador. Yo soy el chamarritero, promesa y recordación, rescolto de los galpones y apita en el corazón. Yo soy el chamarritero, y apita en el corazón. Yo soy el chamarritero, yo soy el chamarritero, yo soy el chamarritero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Antonio! ¡Gracias! ¡Señores! ¡El folclore está de fiesta! ¡La patria está de fiesta! Cada vez que un acordeón, un violín, una guitarra y un bombo suena a lo largo y a lo ancho del país, nuestra identidad está aquí en Folclorismo, por eso gritemos ¡Viva el folclore!